Wow, mis hermanos, primero, primeramente damosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por usarlos a ustedes en este tremendo, tremendo himno, tremendo alabanza que no se lo dieron para, no se lo dieron a mí, sino para nuestro Señor Jesucristo tremenda alabanza, himno, wow le damos a usted un agradecimiento al nombre de todo el ministerio de Cristo Libera en general el directivo, el consejo directivo, miembros y alumnos y estudiantes y futuros estudiantes de Cristo Libera Internacional le damos a usted hermano, gracias le dieron a usted gracias por esta tremenda composición, hermoso, yo para que la escuché la primera vez que la escuché dije, wow, esto me gustó, sabes, yo estaba ansioso y acabenla para ver wow, tremendo, así que mis hermanos, wow, tremendo, tremendo el hermana Noelia Lenz, bueno, no tengo gusto de conocerlos así personalmente, pero pero espiritualmente ya estamos unidos, ya estamos unidos, ya estamos unidos, mis hermanos estamos unidos, hermano Lenz por los coros, excelente la hermana Olivia Velo excelente por los coros, wow, tremenda voz que tienen ustedes tremendo, tremendo Daniel Rodríguez también a todos ustedes, felicitaciones a mis hermanos por la voz, tremenda voz coro que tienen ustedes, una armonía hermano tremenda, tremenda el hermano Cristian Sevilla también, felicitaciones a mis hermanos wow, este hombre hace todo el ministerio, Dios lo reveló este hombre del ministerio y por eso este hombre tiene un amor hacia aquí wow, tremendo el hombre hace todo aquí, de todo, de todo así también ustedes, felicitaciones a mis hermanos, por la letra música arreglos e instrumentación por Cristian Sevilla, hombre hace todo wow la mezcla Sevilla y Lenz, tremenda mezcla, no, la verdad que una armonía el máster Cristian Sevilla también, wow hermanos, felicitaciones a todos ustedes en el nombre de todo de todo lo que compone a Cristo libera y también en el nombre de Jesucristo porque él es el principal es para él y de hecho nosotros nos usa para él habla a nosotros así que él él está bien contento con cada uno de ustedes está bien contento con cada uno de ustedes mi hermano usted lo acaba de hacer es algo histórico de hacer porque este ministerio Cristo libera es de nuestro Señor Jesucristo y este ministerio es histórico porque primera vez en la historia que incluso en el mundo entero así es que hay un ministerio una escuela de liberación para todo el mundo que enseña que todo el mundo haga liberación y y ustedes al yo sé que ustedes incluso pertenecen a este ministerio porque están incluso muchos de ustedes hacen ya liberaciones y están en las escuelas y yo sé que el Señor está contento con todos ustedes hermanos y wow tremendo la verdad que no tengo palabras que decir no tengo más palabras que decir por esto es histórico porque mucha gente mucha gente va a tener esta canción esta música esta canción esta letra y todo en sus labios en sus en su casa lo va a tener créame lo va a tener entonces hermanos ustedes van a hacer tremenda bendición bendición bueno hermanos lo bendico a todos ustedes y hermanos continúen así amándole a Jesucristo amando este ministerio que es de él porque hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer y esto es parte usted acaba de hacer es parte de lo que de lo que se va a hacer aquí va a hacer Cristo libera para el mundo entero y necesitamos los talentos los dones cada uno así que hermanos sinceramente estoy muy complacido con cada uno de ustedes muy complacido con cada uno de ustedes así que felicitaciones mis hermanos continúen así bendiciones mis hermanos bendiciones bye vamos a ver un poquito de alabanza antes de antes de colgar aquí vamos a volver aquí en volumen a ver eso el señor nos libertó tremendo nos libertó que Cristo libera wow solo el libera solo el libera Jesús pagó el señor nos libertó wow tremenda alabanza hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor mmm sin saber que en Jesús hay esperanza así es que Cristo nos ama ok si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones así es como Cristo nos manda como Cristo nos manda así es y al caído levanta wow que Cristo libera solo el libera Jesús pagó amén 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 wow tremendo vamos todos tenemos que cantar esta canción esta alabanza pero Cristo libera wow bendiciones hermanos wow tremendo 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 ya que voy a continuar aquí escuchándola ha 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 ha